Os voy a hablar un poquito de la confianza. La confianza es una dimensión de nuestra esencia y como tal puede ser indagada, puedes entender cuáles son los mecanismos que hacen que la confianza se despliegue y cuáles son los mecanismos que hacen que la confianza esté contraída o no se exprese. La confianza viene ligada también con una sensación de peso en el cuerpo. Digamos que la falta de confianza es como una sensación de sentirte desenraizado y es como una sensación más bien para afuera y para arriba. De alguna manera la confianza es algo que te vuelve a ti y te baja, te enraiza. Muchas veces la confianza está también relacionada con la presencia genital, con la relajación genital. De hecho, cuando los hombres perdemos la confianza se dice que estás acojonado y eso es porque simplemente tus testículos se contraen y pierdes esa confianza. Entonces, de alguna manera la confianza tiene que ver con estar en el cuerpo y hay una sensación de dejarse sostener. Una sensación de que tienes todos los recursos que necesitas para afrontar cualquier situación. La ausencia de confianza o lo opuesto de la confianza o el vacío de la confianza muchas veces genera la ansiedad. Porque lo que te hace es sentir que tú no eres capaz de llegar a aquello que te gustaría llegar o aquello que se supone que deberías llegar. Entonces, cuando indagamos en la confianza también indagamos en todos aquellos espacios donde no sentimos confianza, ¿sí? Porque al indagar en todos los espacios donde no sientes confianza y al entender cómo te sientes tú y qué es lo que a ti te pasa en esos espacios, ahí tienes la puerta para volver a regar, ¿sí? Volver a cuidar la semillita de la confianza. Entonces, nosotros indagamos mucho en un aspecto que se llama la confianza básica. Y la confianza básica es un sentido enraizado de poder responder a la vida, ¿sí? Poder responder a las situaciones de la vida. Entonces, en unas semanas, del 24 al 27, de junio, en Bogotá, y después del 30 de junio al 4, no, al 3 de julio, dentro de unas semanas, ¿sí? 2022. Vamos a tener un espacio de cuatro días enteros para profundizar un montón, ¿sí? Darse cuatro días para hacer indagación, entender lo que la confianza es y cómo nos afecta la presencia o la ausencia de confianza en nuestras vidas. Estos cuatro días son cuatro días que a uno, pues, le cambian completamente el entendimiento acerca de cómo este aspecto puede cambiar, pues, te puede cambiar la vida, ¿sí? Y todos los aspectos de esto. Es un módulo que forma parte de una formación mucho más amplia, que lo hacemos en tres continentes, y es una maravilla de formación. Son dos años y me encantaría conocerte y compartir ahí y indagar juntos. Así que, si te apetece, nos vemos en unas semanas. Son dos años.